Hola Sagitario, hoy es sábado 21 de marzo de 2020 y estás iniciando una etapa en la que, bueno, puede que no sea la mejor de tu vida por la circunstancia que estamos viviendo, pero nunca pierdes tu tono positivo, ¿verdad? Eres un signo siempre optimista, aun incluso en los problemas, aun incluso en los bajones que puedas experimentar, eres un signo que gana la partida siempre, lo cual es estupendo, pues te llena de entusiasmo para enfrentar las situaciones que puedan surgir. Tú sabes escuchar a los demás y hablar cuando te interesa solucionar algo y precisamente en este día, lo más importante es que no te precipites ni saltes a conclusiones sin considerar el resto de factores. La conocida capacidad ejecutiva de tu signo te ayudará a descubrir engaños, trampas y saber exactamente dónde está la verdad de algunas cosas, quién te quiere de veras y quién te busca solamente por oportunismo. Podrás tomar una buena decisión y encauzar adecuadamente tu vida en este nuevo proyecto o periodo vital que puedas estar emprendiendo. Sea como sea, el éxito estará garantizado pese a todo lo que estamos viviendo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, aguarda un poquito antes de empezar algún tratamiento nuevo si padeces de algún problema en concreto. Poco a poco irás pensando mejor las cosas que te convienen y las cosas que no. Antes de hacer algo delicado por tu salud, consulta a varios especialistas y escucha a otras opiniones. Proponte una etapa saludable que será feliz y estable para ti. En cuanto al tema laboral, se avecinan momentos estupendos en los que tu vida de trabajo estará en alza ya que resolverás muchos asuntos complicados que podían estarte preocupando. Eres parte de la solución y no del problema. Y esto te causará gran satisfacción porque notas cómo tus condiciones son apreciadas y tomadas en cuenta en tu empleo. Incluso si no estás trabajando o estás teletrabajando por la situación, sentirás que algún correo electrónico de agradecimiento o de plenitud o de cierto cariño será fantástico y estable en tu vida. Para el tema económico financiero, tiempo del dinero sagitario. Descubres una forma original y distinta de aumentar tus ingresos, así que no te desanimes por nada que suceda, sino más bien aprovecha todo lo que pase para que lo puedas convertir en una oportunidad a tu favor. Este ciclo llega con dinero, así que no te impacientes porque todo sucederá en su debido momento. En cuanto al tema del amor, los astros, en concreto la posición del planeta Marte, que es el planeta no solo de la guerra, sino también de la energía vital, están en un movimiento en el que ponen una nota ardiente a tu vida amorosa. Con tu carisma y tu sensibilidad, verás cómo se soluciona en un 2x3 cualquier situación amorosa e incómoda en la que te puedas haber puesto actualmente, sin proponértelo, por supuesto, debido a alguna palabra maldicha o peor interpretada. Además, si estás viviendo esta cuarentena con tu pareja, bueno, intentad hacerle algo divertido. Lo peor que puede suceder es que discutáis. Este será un día de nuevos comienzos y de nuevos inicios, si es que siempre se puede volver a comenzar. Para el tema de los solteros, si estás soltero o soltera, estarás entrando en un periodo feliz, incluso a través de internet podrás conocer a gente nueva, gente con la que nutrirte de experiencias fantásticas. Para el tema energético, tu energía está moderada, tranquila y calmada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el entusiasmo fantástico que ahora te rodea con la energía presente, así que no pierdas la ilusión. En negativo, cuidado con escuchar a gente pesimista, que te desanimen y que te quiten el entusiasmo. Y también ten cuidado con perder el tiempo con personas que no aportan nada bonito a tu vida. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día bastante centrado. Al tener la energía moderada, pues te permite concentrarte bien, te permite tener claros tus objetivos de estudiante y, por lo tanto, todo lo demás será fantástico. Todo lo verás viendo que vendrá muy bien. Y para el aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día dulce, feliz y tranquilo. Segundo lugar, con personas del signo de capricornio, tienes un día organizado, estable y eficiente, muy eficiente. Y en tercer lugar, con personas del signo de géminis, tienes un día creativo, divertido, feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de piscis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día sagitario. ¡Hasta mañana!